Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole clic en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad videos informativos sobre Free Fire. Y ya estamos con el nuevo evento de la web, La Revolución. Pues muchachos, esto es completamente fácil y tienes que saber estos grandes detalles. A continuación vamos a pasar a la sección de eventos. Y ya estamos en la sección de eventos y nos especifica lo siguiente. Usa tus tokens en el sitio del evento y podrás obtener una tarjeta del PAS Elite. Tiempo determinado sería a partir del día 11 a las 4 de la mañana inició todo esto y estaría finalizando el día 19 del presente mes a las 3 y 59 minutos. Ojo con ese detalle compañerito. Pues al momento que tú ingreses automáticamente te van a entregar la cabeza de caballo. Y esto está bien épico muchachos porque solamente es loggearte, es ingresar a Free Fire diario en el transcurso de estos días del evento y obtendrás un token de esta manera fácil y rápido. Y como puedes visualizar para obtener el siguiente token de cabeza de caballo es completamente fácil. Solo especifica hay que aniquilar a dos enemigos. Nada más. Pues recuerda que es un evento diario para poder conseguir dos tokens cada día. Y esto te va a ayudar a completar grandes recompensas. Y vamos a pasar con el evento de la web. Y como puedes ver en tus pantallas nos indica ahí revolución. Y tenemos un contador denominado furiómetro. Pues tiene una gran cantidad de usuarios en estos momentos que están ingresando cada vez más. Y también nos especifican aquí diferentes metas al momento que pueda culminar esta meta. Y yo sé que la vamos a pasar. Pues tenlo por seguro que vas a obtener esta cajita de la MP40. Todavía no sabemos si es permanente o de repente es temporal. Pero de que vas a obtener estos grandes premios así de rápido vas a tenerlo compañerito. Solamente tenemos que esperar que culmine esta meta. Dicho esto es algo previo a lo que viene a continuación. Vamos a reclamar estos vouchers. Y como puedes visualizar en tus pantallas ya ha aumentado 10 vouchers de oro. Dicho esto también muchas personas me preguntan por el look y royal de oro. Pues muchachos, Garena solamente ha expandido el tiempo de esta look y royal de oro. Ten en cuenta compañerito que yo en ningún momento había indicado que iba a actualizarse la look y royal de oro. Continuemos con el evento de la web. Nos entregan aquí diferentes secciones. El primero es el inicio como estás viendo en tus pantallas. De ahí tenemos el evento y obviamente información. Duración del evento, como ya mencioné el día 11 de junio hasta el día 18 del presente mes. Nos especifican lo siguiente. Los jugadores tienen que formar una línea de cartas para canjear el premio y pasar al siguiente nivel. En total hay 3 niveles como ya sabemos. Consume una cabeza de caballo para voltear una carta. Las cartas solo pueden ser volteadas una vez. Hay posibilidades de voltear la carta sin éxito y no puedes voltearla de nuevo. La línea puede ser vertical, horizontal o diagonal. Ten en cuenta esto compañerito que te va a ayudar mucho al momento de hacer el giro. Entra diariamente para obtener una cabeza de caballo. Aniquila a dos jugadores todos los días y obtén una cabeza de caballo más. Tienes dos cabezas de caballo. Tienes que guardarlas si en todo caso quieres dar tus giros teniendo las cuatro juntas. O también puedes hacer este giro de forma diaria. No es necesario que tengas las cuatro pero ya depende de cada uno. Entra el día 15 de junio y disfruta lo siguiente. Una nueva modalidad revolución. Como ya hemos visto en un video anterior compañerito mostrándote esta nueva actualización. En todo caso no sabes de qué te hablo. Pues te invito a que puedas visualizar mis videos anteriores. Regalos exclusivos al ingresar. Y esto es muy importante porque ya estaría llegando tres horas de hora feliz para todos ustedes. Ya estaré indicando con más informaciones detalladas los horarios correspondientes. Y más premios especiales. Dicho esto pasamos al evento. Y como puedes visualizar en tus pantallas ya tenemos aquí el evento web. Ya sabemos cómo es la temática. Hemos visto diferentes videos anteriores que he estado subiendo. Pero el detalle era el manejo. La forma adecuada para que puedas entender cómo funciona. Solamente tienes que enfocarte en realizar una línea diagonal, vertical, horizontal. Para que puedas tú pasar al siguiente nivel con éxito. Como estás viendo en tus pantallas tenemos la granada. Tenemos esta máscara épica. Y también la tarjeta de activación de este pase elite muchachos. Todavía no tenemos información si este pase elite, esta tarjeta de activación. Se puede guardar para activarla de repente en un próximo pase elite. En caso a las personas ya tengan, ya hayan adquirido este elite pues que tenemos actualmente. Y si en todo caso por alguna razón no conseguiste el pase elite. Pues muchachos aquí hay una gran oportunidad. Solo tienes que tener mucha suerte. Tienes que estar concentrado a la hora de dar un giro. Porque cada paso que des es un toque en menos. Y ya no va a haber oportunidades para voltear nuevamente esa ficha. Así que enfócate, recuerda que tiene que hacer una línea vertical, horizontal o diagonal. Para que puedas tú conseguir y culminar este paso. Pasando al siguiente nivel tendrás más opciones de llegar al pase elite. Todo queda en tus manos compañerito. Y vamos a sacar unos cálculos. Sabemos que indica que a partir del día 11 hasta el 18 estaría disponible el evento. Sabemos también que cada nivel te ocupa 4 fichas para que puedas pasar al siguiente. Teniendo en cuenta que a partir del día 11 al 18 cada día nos van a entregar 2 tokens de cabeza de caballo. Vamos a ocupar 12 fichas en total. Esto quiere decir que por cada nivel vas a ocupar 4 fichas equivalente a 12 tokens de cabeza de caballo. Y estaría sobrándote 4 tokens de cabeza de caballo para que puedas reestablecer esa jugada. Y dar un paso estratégico y obtener el premio gordo que es el pase elite. Recuerda esta gran información. Recuerda esta gran información. Recuerda esta gran información. Recuerda esta gran información. Y espero que te haya gustado este video informativo Y recuerda dejarme un like, un comentario positivo Y comparte con todas tus amistades Para que se enteren lo más reciente de Free Fire Nos estaremos viendo en un próximo video Y dime tú soldado, que opinas al respecto de este gran evento web La revolución En lo personal me ha gustado mucho Y espero y quiero que muchos de ustedes consigan esta activación de Paz Elite Nos estaremos viendo en un próximo video Chao, chao Chau 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 Chau